Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal su jueves? Ay, yo con un dolor de cabeza horrible, no sé si me quiero enfermar, ojalá, esperemos que no. Este, nada más es para bloguearles un poco qué es lo que estaba haciendo. Estábamos viendo, les digo yo, una película, no sé si la recuerdan, se llama... ¿Papá por siempre? Sí, papá por siempre. Ay, esa película, cómo me gusta, no sé, me fascina, siempre me ha gustado mucho, entonces ahorita la estábamos viendo. Vamos a jugar un poco de serpientes y escaleras, a veces deben de salirse de la rutina, Diego también va a grabar para su canal, deben de salirse de la rutina. De, este, de jugar otras cosas. Jueguen juegos, este, loterías, serpientes y escaleras, no sé, algo que los, que como que los motive, como que, no sé, los entretenga, ¿no? Y ahorita ya nada más te vamos a terminar de ver esa película y ya vamos a empezar, este, a jugar. ¿Cuál es el juego? Estamos grabando los dos aquí. ¿Está bien todo el 5? ¡Uy! ¡Casi es plancha! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uy! ¡Muy bonitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cinco! ¡No, no, 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 no! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Subió! ¡Uy! ¡Guau! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Nueve arriba! ¡Nueve! 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 ¡Y semeain ey! ¡Nueve! 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 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Me ganó, me ganó Diego No me jalió ya Como siempre me ganó Diego para variar Me voy a tratar de hacer mi botella Nos despedimos que ahorita vamos a seguir jugando Y vamos a comer que ya es súper tarde Mamá, me grabas tantito Ahora sí traigo tenis Me grabas tantito mamá Traigo tenis Lo que nunca Voy a grabar a Diego No grabes al techo Nos vemos Despídete Adiós, pero qué hace Bye